¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me encuentro en el puerto de San Antonio donde a eso de las 6 de la mañana se produjo lo que ya muchos sabían pero que no se había concretado. El paro de los trabajadores del puerto. Más de 600 trabajadores portarios paralizaron sus funciones ya que no se ha llegado a acuerdo. Por eso nos encontramos con el vocero del Frente de Trabajadores de Espigón, Sergio Vargas, que nos va a comentar esta situación que ya se arrastra desde varios días y que se concretó a las 6 de la mañana de hoy. Buenas tardes, Sergio, si nos puedes comentar esta situación que los ha llevado a paralizar sus funciones. Buenas tardes. Como lo decíamos en la mañana, esto llega por no llegar a un acuerdo con la empresa. La empresa nos hizo una propuesta que no está al alcance ni en las pretensiones de los trabajadores que yo represento. Por lo tanto, hemos decidido paralizar en respuesta a esa propuesta. Hoy día no hemos movilizado los tres terminales del puerto de San Antonio, pero ya no hemos replicado solamente al terminal del Espigón, que es el terminal que en el fondo está afectado. Hoy día nosotros fuimos a buscar la unidad de los trabajadores portuarios de San Antonio, fuimos a buscar a los compañeros de STI, Panul, para STI, Moyajes del Maipo, en especial para que se unieran a esta movilización en rechazo a la propuesta del puerto. Nos hemos dado cuenta, cierto, que los compañeros no tienen las mismas necesidades que nosotros, por lo tanto, ese cordón natural que existe entre los trabajadores, ese cordón que nos une, hoy día ya no existe. Por lo tanto, no hemos replicado, como digo, los trabajadores del Espigón, que somos realmente los trabajadores afectados, que somos los trabajadores que tenemos que ser indemnizados por el Estado, que somos los trabajadores que realmente vamos a perder nuestras fuentes de trabajo, o se ven involucradas, cierto, el futuro de nuestras familias en esto, por lo tanto, somos los trabajadores que realmente tenemos el problema, y aquí y acá hay que haber demostrado hoy día, con la paralización del puerto hoy día, que fue hecha solamente por los trabajadores del Espigón. Sergio, ¿qué es lo que les ofrece el gobierno y qué es lo que piden ustedes? ¿Cuál es la diferencia para que la gente que está en el hogar se entere un poco de la situación que está viviendo? La verdad es que el gobierno utiliza a la empresa portuaria como nexo entre nosotros y el Estado. Nosotros sabemos que no quieren bajar a un ministro o un subsecretario, por último, a conversar con nosotros, que es lo que debiera hacer, esa es la autoridad que debiera negociar con nosotros. Aquí tiene que haber una autoridad política sentada en la mesa con nosotros para ver el tema de las pensiones, ver otros temas que son netamente políticos. Nos ponen a la empresa portuaria, es cierta empresa con la cual, él mismo lo dice, no tiene mayor vinculación con nosotros. Nosotros estamos vinculados, por ser trabajadores del terminal público con el gobierno. O sea, nos quieren cambiar hoy día nuestra forma de trabajar, nos quieren cambiar los patrones y el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Hoy día el gobierno nos ofrece algo que es realmente irrisorio, y así hasta lo reconoció el propio presidente de la empresa portuaria. O sea, sabe que la propuesta que no hizo no iba a ser aceptada por los trabajadores. Estaba consciente de eso porque sabía que era una propuesta que estaba muy por debajo de nuestras pretensiones. La pretensión nuestra, cierto, está entre los 3 y los 30 millones de pesos, escalonados, por supuesto, a quienes cumplan con distintos requisitos para eso, y ellos nos ofrecen entre 750 y 6 millones. Está muy por debajo de lo que nosotros esperamos. Nosotros no vamos tampoco a sacar nuestra gente del sector, porque mandar la gente hoy día o vender el trabajo como se ha hecho anteriormente, no es nuestra postura. Hoy día nosotros hemos pedido, cierto, una indemnización por el daño que se está haciendo, el daño moral, el daño físico, psicológico, que se está haciendo a nuestros trabajadores poniendo en riesgo nuestra actividad laboral. Esa es una condición que nosotros nos hemos pedido, que el Estado, cierto, se ha encargado de entregar a manos privadas los puertos de Chile, que son grandes generadores de riqueza para este país, pero, bueno, son las condiciones en las que hoy día estamos metidos y lamentablemente tenemos que aceptarlas. Nosotros insistimos, o sea, si no nos dan lo que estamos pidiendo, esto va para largo. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Esas fueron las declaraciones de Sergio Vargas, quien es vocero del Frente de Trabajadores de Espigón. Esas son las propuestas que están pidiendo en una mesa de negociación junto al gobierno, mesa de negociación que no se ha realizado hasta el momento. Más temprano estuvimos en la rotonda junto al diputado Víctor Torres y nos comentó acerca de esta paralización de los portarios que se realizó a las 6 de la mañana. Escuchemos sus declaraciones del diputado DC, Víctor Torres. Nosotros lo que esperamos en definitiva es que hoy día se vuelvan a retomar las conversaciones, que ojalá el gobierno pueda presentar una nueva contrapropuesta, que sea mucho más cercana, porque las distancias por lo que hemos planteado son bastante importantes entre lo que plantean los trabajadores y la empresa y de esta manera poder también resolver el conflicto y volver a la normalidad lo antes posible en las labores del puerto. Esas fueron las declaraciones del diputado Víctor Torres, quien está apoyando a los trabajadores. Recordemos que él, cuando fue gobernador provincial de San Antonio, estuvo en las conversaciones que no se llegaron a puerto y ahora nuevamente está junto a los trabajadores para ver qué se puede hacer al respecto. Con mayor información tendremos en las ediciones posteriores, vamos a tener las reacciones y todos los pormenores de esta paralización del puerto que comenzó a eso de las 6 de la mañana. Esto ha sido todo, nos despedimos. Adelante estudio. Adelante estudio.